Máster, rumbo, gánster, el flexo de la canción ¿Al quién tiraban? La niña más linda del planeta entero ¡Canten pues! Yo, Lizzy, no Y es que te quiero un poco, baby, te quiero un poco Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero un poco, baby, te quiero un poco Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarles Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida ¿Cómo canta el niño, mijo? ¿Cómo canta? ¡Aviva la blusita! ¡Aviva la blusita! ¡Y cómo se mata el bultano! ¡Y cómo se mata el bultano! ¡Se mata así! ¡Se mata así! ¡A sartones! ¡Se mata a sartones! ¡Se mata a sartones! ¡Bravo!